Se llama, se llama Bailando con Gink Bailando con Gink Oye, se siente bonito, maye Bailando con Gink Oye, se siente bonito, maye Parece ballena Un elefante Un rostero Bailando con Gink Mueve la cabeza Dame la cintura Luego la cabeza Y la quiero decir Pero tú, 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 oye Lo bailas bonito, maye Pero tú, 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 oye Lo bailas bonito, maye Mueve la cabeza Dame la cintura Luego la cabeza Y también así Parece ballena Un elefante Un rinocero Y apenas estamos arrancando Uy, uy, uy Mueve la cabeza Para este bañero, como Alemán Mueve la cadena, también la cintura Le da la cabeza y también los pies Mueve la cadena, también la cintura Mueve la cadena, también la cintura Mueve la cadena, también la cintura Mueve la cadena, también la cintura